qué onda chicos cómo está hoy vamos a hacer como que un segundo intento de jugar esto a la vez pasada tuvimos unos problemas de internet y el hecho de que yo no estaba escuchando el audio así que vamos a volver a intentar que esto que el kirby kirby super kirby jale bien este todos mostró ya lo estoy grabando entonces cualquier cosa pues se va a quedar acá y ya si no queda en vivo va a quedar resumido para youtube unas colitas de batmoney sí sí aquí tengo al lado a la hermosa y preciosa antigoma vamos a jugar el kirby y y y y y y y Listo Vamos a empezar a hacer Sí, porque realmente es como de que No ¡Que no! 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 Esa De Nintento ¡AH! Rápido Y puedo copiar Los poderes a las personas Entonces Au Que quería la estrella Llega Perdón Joder Por fin Vamos a agarrar el cristal aquí Au Y Pues realmente eso estuvo padre La vez pasada que estuvimos haciendo esto O sea, básicamente quedamos con la idea De hacerle a Kirby O sea, que Kirby tuviera una voz Súper gruesa Au Tengo un don para volverme con todo Ok, vamos acá Alguien llamó al niño hermoso de tu vida Genshiro Genshiro ¿Cómo estás? Au Bien Recompramos algo de vida Este es mi secreto Nunca dejé de serlo Oye, mira esa concha A tu madre Ah ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Te has tomado? Sí De hecho me voy a acomodar porque Me estoy lastimando No, no apareces Tranquila De hecho En estos días Va a haber Podcast Va a haber El La edición De Halloween Vamos a hacer la edición De Halloween Del Perdón Vamos a hacer la edición De Halloween Vamos a hacer la edición De Halloween Del Del Entre humo y espuma Mi cara Au Puedes estar con los amigos Si los atacas con tu boca Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé De hecho ya varios Varios ya lo ocupé O sea Ja 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 Es que ya estoy en pijama O sea Ya, muérete Au Ok, eso salió bien Ok Vámonos por acá Aquí tenemos una batalla Parecía que ya lo esperaba Comérmelo Oh Es Es un cristal Eje Ay, qué bonito Eje Me gustan los cristales Ah Ah Oh Oh Sí Un cristalito Oh no Un negro Ja 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 Como te quedó el ojo Au Au Concha tu madre Au Au Concha tu madre Sii Hemos Hemos liberado a los negros Kirby Ah La voz era muy aguda Hemos liberado a los negros Kirby Por supuesto Bien Una estrella No sé para qué sirve Pero bueno Vamos al segundo mundo La otra vez La otra vez Estábamos comentando Lo curioso que es que Kirby Sea un ente Multiversal En el sentido que es Realmente una de las Creaturas más poderosas Que existen Ok Ok Eso estuvo buena Ok Estas estrellas Jamás las vi Ah Concha Tu madre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no me da nada Modo kamikaze Au Te tengo dos opciones Ok, a ver Sí Nada, representa un juego Un juego Un japonés representando a los gringos Que un vato lanzando bombas En un terreno escolar Ok, vuela Mata Kirby, mata Au Ahí está Sobreviviré No entiendo por qué se fue Sí, no la necesito Uy, ¿qué es esto? ¿Te pongo la cola o la boca? Nada, mentira Te digo las soluciones de varias cosas O las dejo como en Sonic Adventure Hasta que Hasta que me digas No, hasta que te diga Dios Pícate el culo Ahí está Ahí está Te lo veo No, hasta que me diga Me diga No, hasta que me diga Sí, así No, hasta que me diga Sí, así No, hasta que me diga Qué duro Todavía me diga Así Bueno, Es ¿Qué pasa? Ahí está Amor O sea que si me quedo en esta forma Simplemente soy invencible pero extremadamente lento Entonces literalmente yo que pierdo Espera O sea ser Kirby Esto te va a doler ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, al parecer no soy invencible O sea la roca tiene Tiene su debilidad Este me gusta Quiero ver que tiene Es el Kirby eléctrico Kirby Impactrueno Kirby Chuuu Está haciendo dan Ah no Está frotando las manos Para ser fix Ok, subamos Ok, ahora sí voy a andar al pendiente No 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 Ok, esperemos hasta esa estrella Porque esa estrella no la agarré Listo Llega Kirby No, puta madre Pinche Kirby mamón, güey, o sea El güey bien pudo haber llegado y no quiso Pinche puto Pinche mamón, o sea, bueno, lo bueno es que no tengo que esperar a nada No, puta, perca Estoy perdiendo muchos videos por avaricioso Estoy perdiendo muchos videos por avaricioso Dime, Yenshi, ¿qué pasó? Mira, Kirby está haciendo el moonwalk Oye Oye Yo are Oye Yo cool Porque vio Yo Policía Yo 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 Ah, sí, ese ya lo había probado No, de hecho Esto se está grabando al fin y al cabo Ahí está, por fin Este... ¡Shuriken de viento endemoniado! Y decían que las shuriken no servían para nada O sea, en parte eran verdad, pero... ¡Que le vagues! Me confundí de botón Es que tenemos roomies, entonces no puedo hacer tanto ruido Realmente no puedo hablar muy fuerte por lo mismo Pero por si mi tono de voz es un poquito fuerte Como traigo los audífonos, pues no alcanzo a escuchar lo que me está diciendo Au Esa vez lo cumpliré ¿Estás peleando? No, no, no Vale Vale ¡Suscríbete! Bueno, pero ya conseguí todo, ya conseguí todo, que era lo importante Espérame Esto no sé qué hace, pero... ¡Oh, oh! Ok, esto me encanta Me encanta Espera ¿Kirby literalmente se queda sin cabeza? ¡Se queda sin cabeza, wey! O sea, como cuando se vuelve al otro, le quita completamente la cara Y en este se queda sin cabeza completamente ¿Qué es lo que se siente? What the fuck Hola Hola Lito Uh, esta batalla contra jefe me gusta Esta batalla contra jefe me gusta Si, vamos a pintar enjuerados Primero dibujamos los pezones ¿Qué fue eso? Oh Oh no, un negro ¡Yay! Ahora soy malvado Ataca Atácame Si, no voy a poner el poder de un trasero, peludo Oh no, el poder de la no peludo no funcionó ¡No! Tampoco ¡Suscríbete! 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 Ok, esas batallas con poderes se vuelven básicamente ridículas O sea ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Fuiste golpeado por un negro ¡A huevo! ¡A huevo! Ahora yo les ayudaré ¡A la verga! ¡Sí! No creo que haya sido el mejor, pero... Vida nueva, poder nuevo ¡A huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Vamos a continuarlo. Ey, hey, what... Kirby, ¿qué pedo? O sea, Kirby, what the fuck O sea, de repente agarró y se puso Una desbécil Quiero combinar Algún poder chido Ok, eso no sirvió para nada Llévame Llévame a la luna Quiero ser Naruto Espera, ¿qué pasa si... Ese ya lo probé Quiero probar este ¡No! Gracias ¡Joder! Eso es lo que quiero probar Me hace una... ¡Oh! ¡Oh! Todos andará ante la llama de Kirby ¿Escima la puedo lanzar? Ardan Ardan ante el fuego de mi espada Arde Ardan ¡Ja! Ah, nunca tengo el... El S correcto para... Arda en el infierno Porque con mi espada Tú te quemarás La neta va a morir Y va a sobrevivir Solo quien ojos no tendrá La vida es una cruel decepción Si juegas Kirby Esa es una gran razón Porque tú vas a morir Vas a no vivir Por tener todo lo que quieres Aquí Dame algo Gracias Gracias Querido mío No había necesidad Mira, puedo matar a las sierras Ok Subamos Soy una table-era Una table-era Ok, vamos para acá Quememos al fuego Ya vi la de la salida Vámonos Vámonos Oye, es un buen día Oh, mira Joyas Joyas para mí Matanga Dijo la changa Son mías Nadie me las va a quitar A la verga un negro Ay, ojón El rey morirá Bajo el poder De la espada Ya Ya Listo No debí comer Misas enchiladas Ay Ay Yo no voy a ir Espera Ese negro Se robó mi cartera Ah Carajo Otra estrella Ok Ok Ya vamos a matar al jefe Y creo que lo vamos a dejar ahí Ok Ok What the fuck Mixto cagada Costaba menos trabajo con la espada de fuego Por alguna extraña razón Costaba más trabajo con la espada de fuego Oye Oye Cocha ¿Tu madre Así te voy a alcanzar? Listo Ahora se enoja el árbol Tengo que vencer a la madre naturaleza Y ahora me ataca Y ahora me ataca Saca sus raíces Y se las ataco Pero que lastima Que solo realmente puedo agarrar una por ocasión Y ahora me ataca Deja Deja Juven Lo an Se enoja el árbol Cagrón 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 ¡Suscríbete! ¡No! La concha de tu madre Que no es lo suficientemente abierto como para que pueda hacer tantas bromas O al menos no tantas como pensé Este... Vamos a volver a intentar O sea, que tiene sentido que el... Que el árbol esté enojado, o sea, literalmente le estoy matando a sus bebés. Que el árbol esté enojado, o sea, literalmente le estoy matando a sus bebés. Que el árbol esté enojado, o sea, literalmente le estoy matando a sus bebés. Que el árbol esté enojado, o sea, literalmente le estoy matando a sus bebés. Que el árbol esté enojado, o sea, literalmente le estoy matando a sus bebés, o sea, literalmente le estoy matando a sus bebés. El árbol está enojado, o sea, literalmente le estoy matando a sus bebés, o sea, literalmente le estoy matando a sus bebés. Chance mañana con el podcast, o con otra cosa, todavía estoy viendo. Chicos, los quiero un chingo, nos vemos, bye.